El moderno sistema de tratamiento de agua de la laguna de Tizcapa es parte de los esfuerzos para venir mejorando la calidad del agua en sus condiciones físicas y químicas, aseguró el ambientalista Norwin Torres. Este proyecto es un proyecto que procura la restauración del ecosistema lagunar del área protegida y es parte de las soluciones que se han venido aportando al cambio de la calidad de agua de la laguna. Este es un sistema de aireadores que usa más o menos la energía, una potencia bastante grande, 220, el sistema que mueve estos aireadores y con una mezcla de líquido que hace que combinado se trate de mejorar la turbidez, la coloración del agua en positivo, que se trate de mejorar las condiciones físicas y químicas, las propiedades más importantes que tiene la calidad del agua y que este sistema funcione y va a ir funcionando y va a ir mejorando desde la superficie hasta abajo. Toda la materia orgánica que cae del cauce que llega a Tizcapa y que probablemente el agua subterránea que fluye, que sale hacia la laguna, sean tratadas de una manera más eficiente. Norwin Torres también se refirió a la instalación de la primer barrera de protección en la laguna de Tizcapa. También este año se inauguró un sistema de recolección de basura o de una atrapa basura o desechos sólidos que se llama Nicabarda, una tecnología que se implementó en Guatemala, se ha implementado en algunos otros países de Centroamérica y trata de usar material de desechos sólidos que se reutiliza para que la basura que llega del cauce no se extienda por toda la laguna y quede atrapada en un solo punto y pueda ser extraída por parte de las autoridades locales, en este caso la alcaldía, la alcaldía de Managua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.